¡Qué máquina! ¿Viste? ¡Estamos mejorando! ¡Estamos creciendo! ¡Tribuna cervecera va creciendo! ¡Tribuna cervecera va creciendo! El entrenador cervecero Omar de Felipe habló en exclusiva con Tribuna Cervecera TV. Nos comentó sobre los posibles refuerzos, la actualidad del plantel y todo lo que viene de cara a la primera fecha de campeonato con Boca Juniors. ¿Cómo lo viste hacia el equipo, Marc? ¿Cómo te fuiste? Bien, bien, bien. Me gustó jugar de igual a igual. Me gustó el funcionamiento por momentos. Faltan detalles todavía, así que estamos trabajando en eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿pensás en una incorporación? ¿Alguien que se sume al equipo, al plantel? Sí, sí, sí. Estamos hablando con los dirigentes. La situación está difícil para nosotros, pero bueno, nos bajamos los brazos. Están gestionando algunas cosas que ojalá se puedan terminar de arreglar y que se puedan incorporar los chicos que necesitamos, que no son muchos, pero creemos que van a ser importantes. Pero encima, los tiempos ya se están acotando. Sí, esto lo habíamos hablado. Cuando hablamos del mercado raro es esto, ¿no? Que hay muchos equipos que están tardando en las incorporaciones. Nosotros somos unos de ellos. Por eso insistimos en dejar la base, ¿no? De dejar los chicos que ya venían jugando, que se han ganado este lugar. Y bueno, si nos toca jugar de inmediato como lo que viene, como va a suceder, ya el partido con Boca, confiamos en que la base que se conoce lo pueda hacer muy bien. Nosotros miramos todos los partidos. Ya estábamos mirando la Copa Sudamericana. Ya empezamos a pelear por el televisor en casa, así que... Pero bueno, nosotros vivimos de esto y estamos pendientes, mirando todo lo que está relacionado con fútbol. Y obviamente vamos a mirar Boca porque es el primer rival que nos toca en el torneo. ¿Estás improvisando o probando con Jacobo por esa posición? Claro, sí. Siempre hablábamos. Algún partido lo ha hecho ante una lesión de Claudio. Inclusive, anteriormente a que llegáramos nosotros también lo he visto jugar ahí. Pero bueno, queremos ir puliendo detalles. Si en algún partido lo tiene que hacer, que más o menos esté adaptado a la posición. Por eso es que vamos probando a muchos chicos en otros puestos. Se está planeando para el fin de semana con Lanús. Sí. Suspendido el de arriba. Sí, sí. ¿Va a ser Lanús allá en puertas cerradas? Exactamente. ¿Va a ser por el mediodía? ¿Cómo va a ser la fecha? A la mañana va a ser. A la mañana. El sábado a la mañana. Son dos partidos de 40 minutos cada tiempo. Dos partidos de 80. Así que bueno, creo que nos va a venir bien. Al margen uno, obviamente, siempre quiere ganar. Pero nos interesa el funcionamiento del equipo y que ya... nos vayamos metiendo de lleno en lo que es Primera, ¿no? ¿Y vos estás conforme con todo lo que se está haciendo por este momento? Sí, sí. Sí, sí. Estoy totalmente conforme como se han brindado los jugadores. Han hecho una pretemporada bárbara. Al contrario, estoy agradecido por cómo se brindan día a día. Así que ojalá los resultados se nos puedan dar porque hay un grupo de trabajo espectacular acá. Un mensaje para la gente de Tribuna Cervicera que, bueno, va a estar muy expectante esperando el partido con vos. La gente que, como siempre, que nos apoye como lo ha hecho siempre. Que estos jugadores dejan todo en cada partido. Y así que ojalá podamos lograr los resultados para que Quirme se pueda mantener donde se merece, que es la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!